Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar, a este kick-off para proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Por favor, confirmadme que me veis bien y sobre todo que me escuchéis bien, que es lo más importante. Lo podéis poner en el chat o en las preguntas, como queráis. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues confirmadme también que veis la presentación PowerPoint que está de fondo, donde está escrito Móvete por Europa. Me interesa también que veáis la presentación PowerPoint. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, la idea de este webinar es explicar algunos aspectos prácticos que tenéis que saber a la hora de ejecutar un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Por lo tanto, los destinatarios de este webinar, de este seminario web, sois las organizaciones que habéis sido beneficiarias de una subvención en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Como sabéis, el nuevo programa incluye algunas novedades respecto del Servicio Voluntario Europeo que afectan a la gestión de los proyectos y precisamente en eso es en lo que queríamos incidir en este webinar. Bueno, aquí tenéis esta diapositiva que es muy interesante porque representa el proceso global para empezar o para poner en marcha un proyecto en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Entonces, bueno, nosotros vamos a partir del supuesto de que la beca, de que la subvención, perdón, ya se os ha concedido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estaríamos en el punto 4, subvención concedida. Voy a explicar primero todo el proceso de forma global y luego vamos a ir viendo cada una de sus fases. Por cierto, si tenéis alguna pregunta, yo recomiendo que la apuntéis, que la escribáis y luego una vez que termine la podéis formular en el apartado de preguntas. ¿De acuerdo? Pero no formuleis preguntas hasta que no termine porque probablemente a lo largo de la presentación responda a muchas de esas preguntas. Entonces, estamos en el punto 4, subvención concedida. A continuación, hay que firmar los convenios de subvención. ¿De acuerdo? Y una vez que se han firmado los convenios de subvención, tanto por el representante legal de la organización como por el director de la Agencia Nacional, nosotros volcamos el proyecto a EplusLink y, perdón, a la Mobility Tool. ¿De acuerdo? Desde EplusLink, que es una herramienta interna de trabajo que utilizamos nosotros, volcamos el proyecto a la Mobility Tool. A la Mobility Tool a la que vosotros podéis acceder. A partir de ese momento, el proyecto ya aparece en la Mobility Tool. ¿De acuerdo? Pasaríamos, por lo tanto, a la tercera columna, que es esta columna violeta. ¿De acuerdo? Estaríamos ya en el punto número 6. El proyecto se crea en Mobility Tool y vosotros, como entidad o como organización solicitante, podéis acceder y visualizar ese proyecto en la Mobility Tool. A continuación, lo que tenéis que hacer en Mobility Tool es añadir los socios del proyecto. Algunos de los socios ya estarán añadidos de forma automática, siempre y cuando los hayáis puesto en la solicitud, en el formulario de solicitud, pero, como sabéis, ya no es obligatorio incluir todos los socios en el formulario de solicitud. Por eso, si no habéis incluido los socios en el formulario de solicitud, tenéis que incluirlos en cuanto el proyecto se vuelque en la Mobility Tool. Además, esos socios también podrán enviar la oferta formal a los voluntarios a través de la plataforma PAS. ¿De acuerdo? Una vez que habéis añadido los socios en la Mobility Tool, pasaríamos a la cuarta columna, la columna rosa, y nos situaríamos no en el punto 3, que es toda una frase previa que puede o no tener lugar, pero siempre antes de la aprobación, pero en principio antes de la aprobación del proyecto, sino que ya estaríamos aquí. ¿De acuerdo? No sé si veis el ratón donde lo tengo. Estaríamos en esta fase y lo que tendríais que hacer es enviar una invitación formal al voluntario o a los participantes que vayan a participar en el proyecto. ¿De acuerdo? Posteriormente, esos participantes tienen que aceptar la invitación formal y a partir de ese momento ya puede comenzar el desarrollo de la actividad. Es decir, los jóvenes ya pueden viajar hasta el país donde van a realizar su servicio de voluntariado, prácticas o empleo. Esto sería un poco la visión global del procedimiento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a detenernos en cada una de estas fases para profundizar un poco y que lo tengáis claro. Una de las cosas más importantes, porque es un requisito de elegibilidad de los proyectos, ¿de acuerdo? Es que los voluntarios estén inscritos en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que como sabéis está alojado en el portal europeo de la juventud y que les hayáis enviado antes de participar en la actividad una oferta formal a través de PAS. PAS es una aplicación informática a la que únicamente tenéis acceso a las organizaciones beneficiarias y socias de los proyectos. Bueno, en realidad tenéis acceso a todas las organizaciones acreditadas, ¿de acuerdo? Todas las organizaciones acreditadas o con el sillo de calidad, pero únicamente podéis enviar una invitación formal para participar en un proyecto una vez que el proyecto ya ha sido formalmente aprobado y se ha volcado a Mobility Tool. ¿De acuerdo? A ver, el título de esta diapositiva está equivocado, ¿vale? Aquí tendría que poner firma de los convenios de subvención. Porque lo primero, una vez que se aprueba el proyecto, que se concede la subvención, es firmar los convenios de subvención. Entonces, nosotros os enviaremos, últimamente lo estamos haciendo mediante correo electrónico, el convenio de subvención y la declaración responsable. Vosotros tenéis que devolvernoslo firmados, ambos documentos. Podéis o bien enviarlo mediante correo ordinario, ¿de acuerdo? Con una firma clásica, con una firma manuscrita, o bien podéis firmarlo digitalmente mediante certificado electrónico y devolvernoslo por correo electrónico. Una vez que recibimos vuestro convenio de subvención firmado, lo firma, lo pasamos a la firma del director de la ANE y ahí es cuando podemos volcar el proyecto en Mobility Tool. ¿De acuerdo? A partir de este momento ya podéis acceder al proyecto Mobility Tool y enviar ofertas de participación a los jóvenes que vayan a participar en vuestros proyectos. Y como he dicho antes, en Mobility Tool tenéis que incluir a los socios del proyecto para que ellos también puedan enviar las invitaciones formales a través de PAS. Ahora sí, pasamos a la segunda gran fase que sería la de enviar estas ofertas de participación a los voluntarios o a los participantes que hayáis previamente seleccionado. Esta oferta formal se envía una vez que el participante ya ha sido seleccionado. ¿De acuerdo? Hay una fase previa, tentativa, antes de la aprobación del proyecto que os permite utilizar PAS para contactar con diferentes jóvenes que puedan estar interesados en el proyecto, explicarles en qué consiste vuestro proyecto, pero a partir de la aprobación del proyecto, la oferta formal, la invitación formal para participar en el proyecto se hace a los jóvenes que ya han sido previamente seleccionados. Para acceder a PAS, y esto es muy importante, tenéis que utilizar el correo electrónico o bien del responsable legal de la organización o bien de la persona de contacto, pero la que figura en la acreditación de la organización solicitante, ¿de acuerdo? No, bueno, solicitante o socia del proyecto, ¿vale? Pero los correos electrónicos que figuran en la acreditación, no la persona de contacto que aparece en el proyecto. Muchas veces coinciden, pero otras no. ¿De acuerdo? Esto es importante. El proyecto aprobado aparece en PAS, tenéis que seleccionarlo y enviar a los participantes esa invitación formal, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, antes de que empiece la actividad, antes de que el participante viaje, tiene que haber aprobado, tiene que haber aceptado esa invitación formal para participar en el proyecto. Una vez que los voluntarios o los participantes, diferencio porque todo lo que estoy contando también es válido para proyectos de prácticas y empleo, ¿de acuerdo? Y ahí no estaríamos hablando de voluntarios, sino de participantes, aunque es verdad que, bueno, por la costumbre muchas veces digo únicamente voluntarios. Una vez que los jóvenes han aceptado la invitación formal para participar en el proyecto, tenéis que entrar en Mobility Tool y pinchar en el botón Retrieve Now. Esto es verdad que no es demasiado intuitivo y muchas veces tendéis también, porque es así como se venía haciendo, a intentar incluir los datos de forma manual, los datos de los voluntarios. Los datos de los voluntarios no hay que meterlos manualmente. Digamos que el sistema Mobility Tool los recupera automáticamente del portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad una vez que los jóvenes han aceptado la invitación formal, ¿de acuerdo? Entonces hay que pinchar en el Retrieve Now, que es el botón este que veis aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Pincháis en Retrieve Now, recuperar ahora, y los datos de los jóvenes que van a participar en vuestro proyecto se vuelcan automáticamente en Mobility Tool. Únicamente podéis meter manualmente los datos de las personas acompañantes, ¿de acuerdo? Una vez que los datos de los participantes se han volcado en Mobility Tool, tenéis que crear lo que la Comisión Europea llama las participaciones, que simplemente es asignar a cada participante a una actividad, ¿de acuerdo? Esto sí que es bastante intuitivo, de todas formas la guía de Mobility Tool explica todos estos pasos de forma bastante detallada, ¿de acuerdo? Si por error enviáis una invitación a quien no corresponde, puede ser que cuando recuperéis los datos de PAS del portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad y la persona a la que os habéis enviado la invitación por error acepta, esa persona se va a volcar a Mobility Tool, pero no pasa nada, ¿de acuerdo? Lo importante es que a esa persona no le incluyáis, perdón, en una participación, ¿vale? Se queda ahí en una especie de limbo en Mobility Tool, pero sin estar asignada a una actividad concreta. No pasa nada, por el momento no hay forma de, digamos, volver atrás en el paso del envío de la invitación y, por lo tanto, esa persona se quedará ahí en el limbo en Mobility Tool, pero mientras no la incluyáis en una participación concreta, ese participante, digamos, no figura como participante de vuestro proyecto. A continuación, tendréis que escribir a los voluntarios en SIGNA. Actualmente esto se hace a través de la plataforma de SIGNA, ¿de acuerdo? Existe una guía para hacer esto, ¿de acuerdo? Con un número de referencia personal y una fecha de nacimiento, la guía dice los datos que tenéis que introducir para acceder al portal del administrador de SIGNA y ahí es donde tenéis que escribir a los voluntarios, ¿de acuerdo? Esto lo puede hacer o bien la organización de acogida o bien la de envío, porque la guía del CES no especifica a quién corresponde esta función. Normalmente lo venía haciendo, lo habitual era que lo hiciera la organización de envío, ¿de acuerdo? De todas formas, este sistema va a cambiar en principio desde enero de 2020. Y la inscripción de los voluntarios en SIGNA, y esto es muy importante, se va a hacer a través de la Mobility Tool, ¿de acuerdo? En Mobility Tool, una vez que ya hayáis asignado a los voluntarios a las diferentes actividades, tendréis que pulsar en un botón para enviar todos esos datos a SIGNA. ¿Esto qué significa? Por un lado, simplifica mucho el procedimiento porque va a ser más cómodo, pero por otro lado, sí que es verdad que ya no va a ser posible que los voluntarios se desplacen e inicien su actividad antes de que el proyecto se haya aprobado formalmente. ¿Por qué? Porque antes de que el proyecto se haya aprobado formalmente, no va a aparecer en Mobility Tool, con lo cual no va a ser posible la inscripción en SIGNA. ¿De acuerdo? Y quería incidir especialmente en este punto porque sí que me parece, sí que nos ha pedido la comisión que por favor os pidamos a todas las organizaciones beneficiarias que desde ya metáis a todos vuestros voluntarios, vuestros participantes en Mobility Tool. Lo cierto es que las organizaciones no venís haciéndolo, no existía la costumbre de meter a los participantes en los proyectos en Mobility Tool, hasta que ya finalizaba el proyecto y había que hacer un informe final y esta dinámica tiene que cambiar porque además para la transición, para el tránsito, para que en enero la inscripción en SIGNA pueda ser a través de la Mobility Tool, necesitan que todos los voluntarios que están ya realizando su actividad estén ya incluidos en los proyectos en Mobility Tool. Así que por favor, os pedimos, os rogamos encarecidamente que incluyáis ya a los voluntarios, ¿de acuerdo? Y no esperéis a que finalice la actividad del proyecto porque bueno, eso es una mala práctica que era muy habitual pero es que además ahora necesitan, la Comisión Europea necesita para poder actualizar el sistema que todos los voluntarios que están realizando su actividad figuren ya en Mobility Tool. Luego quería, todo esto digamos son los pasos previos que hay que hacer antes de que inicie la actividad pero también quería incidir en algunas cuestiones que nos parecen que son importantes y que hay que tener en cuenta a lo largo del desarrollo de la actividad. En primer lugar, el tema de la OLS, ¿de acuerdo? La plataforma, la herramienta de aprendizaje lingüístico de la Comisión Europea. Como sabéis, los participantes están obligados a hacer una evaluación inicial y una evaluación final y también voluntariamente pueden hacer un curso durante su actividad. Una vez que se apruebe vuestro proyecto, nosotros desde aquí en la Agencia Nacional validaremos las licencias que se os han concedido y os llegará un correo electrónico, este correo electrónico llega a la persona de contacto de la OLS que sea indicado en el formulario, ¿de acuerdo? Por eso es importante que en el formulario incluyáis a la persona de contacto de la OLS que efectivamente va a estar al tanto de ese tema, ¿de acuerdo? A través de ese enlace, vosotros accederéis a la plataforma de la OLS y asignaréis a los voluntarios mediante sus correos electrónicos la licencia para que hagan tanto el curso de evaluación inicial como el curso de formación como la evaluación final. Hay una guía de uso de la plataforma de OLS, ¿de acuerdo? que detalla, bueno, cómo es todo el procedimiento. También queríamos hacer... A ver, estoy leyendo aquí que se fue el audio, pero bueno, parece que está solucionado, ¿no? Bueno, queríamos hacer hincapié en el tema del ciclo formativo, porque cada vez nos encontramos, es más habitual, cada vez es más habitual, voy a intentar ir más despacio, ¿vale? Porque por lo visto hay problemas de sonido. Es muy habitual que, o es cada vez más habitual que los jóvenes, bueno, pues, se resistan, en cierto sentido, a acudir a las actividades del ciclo formativo. Y esto nos preocupa y además también supone, dificulta muchísimo la gestión del propio ciclo formativo. ¿De acuerdo? Y llega un momento en que es logísticamente imposible organizar las actividades con voluntarios que nos piden continuamente retrasar o adelantar la fecha en la que tienen que asistir tanto a las formaciones a la llegada como a las evaluaciones intermedias. Por eso, la regla general es que no se aceptan cambios, ¿de acuerdo? Los voluntarios tienen que saber que en el primer mes de su actividad es muy probable que tengan que ir a la formación a la llegada y, por lo tanto, os aconsejamos que les digáis que no se busquen actividades tipo visitas de familiares, viajes, porque, bueno, pues, ese mes es muy probable que les toque ir a una formación a la llegada. Y lo mismo ocurre con la evaluación intermedia. Si, evidentemente, por causas de enfermedad, sí que, bueno, pues, podríamos, por supuesto, cambiar la fecha, pero sí que vamos a empezar a pedir justificantes porque, claro, llega un momento que ya es, bueno, pues, absolutamente ingestionable. Como sabéis, los voluntarios tienen que ir a la formación a la llegada y a la evaluación intermedia. A través de vuestras comunidades autónomas recibiréis un enlace para las prescripciones, ¿vale? Tendréis que avisar de los voluntarios, de la fecha en la que van a llegar vuestros voluntarios. Si no me equivoco, este mail se envía mensualmente. Y luego, ya una vez que os comuniquen la formación concreta, la actividad que le corresponde a vuestros voluntarios tendrán que también inscribirse para la actividad concreta. También queríamos incidir sobre los problemas que surgen a menudo con los voluntarios. Os pedimos, por favor, que siempre que surja un problema con un voluntario, deis a la ANE la oportunidad de mediar. ¿De acuerdo? Esto es importante. En primer lugar, al técnico de vuestra comunidad autónoma. Y si el asunto trascendiera y se agravara, también, bueno, pues, el técnico de vuestra comunidad autónoma contactaría con nosotros, con el INJUVE. A ver, me dicen que hay problemas de audio. Esther tenía problemas, no sé si hay alguien más. No, me dicen que se escucha bien. Se escucha bien, a mí me va bien, desde nuestra oficina perfectamente. Vale. Vale, perfecto. Venga, pues, continúo. Perdón, ¿eh? Eso, simplemente que siempre que surja algún problema con un voluntario, ¿de acuerdo? A veces los problemas se enquistan y es verdad que es difícil encontrar una solución, pero no toméis decisiones unilaterales sin que la ANE haya mediado previamente. ¿De acuerdo? Y a este respecto también quería comentar una cosa y es que el acuerdo de voluntariado que se firma entre la organización de acogida, la de envío, de apoyo ahora, y el voluntario, hay un modelo que podéis descargar desde nuestra página web, ¿de acuerdo? Es uno de los anexos al convenio de subvención, no recuerdo si el anexo 7 o 5, el anexo 5, creo. Sí. Y ese modelo es una plantilla que podéis, por supuesto, adaptar, pero luego tiene unas cláusulas generales y estas sí que aplican para todos los convenios, para todos los acuerdos de voluntariado. Y una de esas cláusulas generales, son solo dos o tres, dice que si el acuerdo de voluntariado se rescinde unilateralmente por parte de la organización, hay que dar al voluntario un preaviso de un mes. Esto muchas de las organizaciones no lo sabéis, pero bueno, está en el acuerdo de voluntariado que proporciona la Unión Europea, la Comisión Europea, y es una cláusula que aplica para todos los voluntarios. Es decir, que no podéis echar a un voluntario de vuestro proyecto de la noche a la mañana. De acuerdo, hay que darle un preaviso de un mes, además tiene que figurar por escrito y, por supuesto, siempre ponedlo en conocimiento de la Agencia Nacional para que estemos al tanto. Si la situación fuera tan grave, tan absolutamente gravísima, que no pudiera transcurrir un mes, bueno, pues ya veríamos cómo lo solucionaríamos, desde la ANE y desde vuestras comunidades autónomas. Pero tener en cuenta que no se puede expulsar un voluntario de un proyecto de la noche a la mañana. Y, por último, también queríamos mencionar una serie de cuestiones relacionadas con los cambios que a menudo sufren los proyectos. Son muy habituales las fechas, perdón, el cambio de fechas del desarrollo de la actividad, y más en casos como el de este año en el que la aprobación de las rondas 1 y 2 se ha retrasado tantísimo. Por lo general, por nuestra parte, no hay ningún problema. De acuerdo, lo único es que sí que os pedimos que lo comuniquéis tanto al técnico de vuestra comunidad autónoma como al INJUVE, de acuerdo, al correo de gestión CES, a robinjube.es. Si hubiera que cambiar las fechas del proyecto, eso es un poco más delicado porque el cambio de fechas del proyecto supone una enmienda al convenio. De acuerdo, nosotros tendríamos que valorarlo y para ello tenéis que enviarnos un escrito formal, de acuerdo, una carta firmada por el representante de la organización, la podéis enviar por correo electrónico también, o bien, o sea, tanto al INJUVE, gestión CES, a robinjube.es, como al técnico de vuestra comunidad autónoma. Nosotros lo valoraríamos y os comunicaríamos si se acepta o no el cambio. Luego hay otro tipo de cambios, de acuerdo, por ejemplo, cambios en los voluntarios participantes, cambios en las organizaciones socias. Sí que os pedimos, por favor, que todos esos cambios los comuniquéis mediante correo electrónico tanto al INJUVE como a los técnicos de vuestra comunidad autónoma para que los valoremos y, en su caso, los autoricemos. Y, por último, una vez finalizado la actividad, como sabéis, también hay que dar una serie de pasos importantes. Hay que emitir el certificado Youth Pass para los voluntarios, de acuerdo. También hay que emitir el certificado de participación en el cuerpo. Este certificado se emite a través de Pass y solamente puede emitirse una vez que los voluntarios han enviado sus informes. Y, por último, como sabéis, tras la finalización del proyecto, hay un plazo de 60 días para enviar el informe final a través de Mobility Tool. Os queremos recordar que, en principio, no hay que aportar facturas, de acuerdo. Únicamente hay que aportar facturas para los costes excepcionales y para las actividades complementarias. De acuerdo. Sin perjuicio de que, por supuesto, guardéis todos los documentos que prueben todos los gastos que habéis realizado durante la ejecución del proyecto, por si fuerais seleccionados para una auditoría financiera o de sistemas. Bueno, no sé si lo sabéis, pero ya hemos lanzado la web del Cuerpo Europeo de Solidaridad de la Agencia Nacional. Es esa dirección que veis ahí, www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es. Ahí tenéis toda la información que antiguamente se subía a la web de Erasmus. A partir de ahora estará en la nueva web, la guía del programa, las convocatorias, las resoluciones de concesión, etc. Y, como siempre, el correo electrónico a través del cual resolveremos todas las dudas que tengáis relacionadas con la gestión concreta de un proyecto es gestionces.injuve.es. No ya grupo gestionces, de acuerdo, si ya no está funcionando, sino gestionces.injuve.es. Y tenéis aquí también los contactos de los técnicos de todas vuestras comunidades autónomas. Quería decir algo más. Pero no me acuerdo. Bueno, luego probablemente me venga la cabeza. Bueno, tengo aquí a Irene entre bastidores. Irene, nos dejamos algo así importante. Vale, bueno. ¿Pregunta? ¿Puedo hacer alguna pregunta? Vale. Vale, venga, pues vamos con las preguntas, de acuerdo. A ver. Vale, me preguntaban antes, ¿cuándo es? Manuel Vicente pregunta, ¿cuándo será el encuentro en la evaluación intermedia? Si hay una fecha exacta, lo habitual es que sea a mitad del proyecto de los voluntarios. Pero, bueno, a veces por cuestiones logísticas nuestras, no es cuesta un poco cuadrar que todos los voluntarios vayan exactamente en la mitad de su proyecto. Pero, bueno, como fecha aproximada, pues más o menos a mitad del proyecto, los voluntarios tienen que asistir a la evaluación intermedia. Pregunta Lorenzo, mi pregunta es con los plazos debido a los contratiempos, fecha de modificación de la llegada de voluntario. Ejemplo, actividad 1 llega en noviembre, actividad 2 llega en enero. ¿Cuál sería el tiempo de ejecución de proyectos si es aprobado en mayo y comunicado en septiembre? ¿Hasta cuándo puedo modificar? Si es de 18 meses, ¿puedo 24 meses? Sí, sí, se puede. Vale, en principio, a ver, nosotros con estos cambios somos muy comprensivos porque somos muy conscientes de que buena parte de las dificultades que habéis tenido este año han sido culpa nuestra. Entonces, por lo general, siempre que nos proponéis un cambio de fechas de proyecto, lo aceptamos sin problema, incluso la posibilidad de que el proyecto sea más largo de lo aprobado inicialmente, ¿de acuerdo? No tenemos ningún problema. Explicad la situación en la carta formal del representante legal de vuestra organización y nosotros lo valoraremos, pero ya os digo que, por lo general, somos muy comprensivos y no tenemos ningún problema. Otra cuestión, hay un voluntario que quiere cobrar el paro de su país. Para ello tiene que demandar empleo aquí, es decir, apuntarse al paro. ¿Es compatible solicitar empleo con el desarrollo de la actividad? ¿Los formularios de solicitud de proyecto no están en español? Vale, muchas preguntas. No, de momento no tenemos los formularios en español. De acuerdo, esperamos que estén para la próxima ronda en enero, pero bueno, veremos si es posible. El problema es que actualmente no tenemos un voluntario en la Agencia Nacional, pero bueno, vamos a intentar solventarlo de alguna forma. Y la pregunta de cobrar el paro, pues una vez le preguntamos a la Comisión Europea que si los voluntarios podían trabajar a la vez que realizaron su voluntariado y la Comisión Europea nos respondió que esto es un programa de empleo. Perdón, es un programa para fomentar, entre otras cosas, la adquisición de competencias profesionales por parte de los jóvenes. No es un programa de empleo. Y que la Comisión Europea en ningún caso iba a oponerse a que un joven trabajara. ¿De acuerdo? Entonces siempre que no interceda con su actividad de voluntariado, no veo problema en que trabaje. Bueno, por supuesto, en los aspectos de empleo y prácticas, claro, tiene que estar dado de alta la seguridad social, con lo cual no figuraría como demandante de empleo, sino que figuraría como empleado. Por cierto, el tema de alargar los proyectos más de 18 meses, teniendo en cuenta que los ESC 13, para los que tengáis ESC 13, que son los acuerdos de voluntariado dentro de un marco anual, esos sí no pueden durar más de 18 meses. ¿De acuerdo? Ahí la norma sí que es muy estricta. Pregunta Estefaní. ¿Qué ocurrirá a partir de enero si hay un retraso por parte de la Agencia Nacional o Comisión Europea como ocurrió este año para la llegada de la aprobación oficial del proyecto, lo cual puede perjudicar a muchas organizaciones? ¿Las fechas de los proyectos se han variado también por ello? Bueno, es probable, de hecho, que si no tenemos presupuestos generales del Estado para el año que viene, el problema que ha habido este año se repita el año que viene. ¿De acuerdo? Cuanto antes tengamos presupuestos generales del Estado, mejor. Pero bueno, esto ya es una cuestión política. La Agencia Nacional está totalmente atada de pies y manos. ¿De acuerdo? Cuanto antes tengamos presupuestos del Estado, antes se resolverán las rondas 1 y 2. ¿De acuerdo? Pero bueno, estamos un poco, pues, vendidos en ese sentido. Pregunta Antonio, ¿tenemos que meter en la móvil y titula a los participantes que enviamos? Bueno, sí, en principio, o vosotros o la organización que los acoge. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos yo creo que puede hacerlo. Si está incluida. Si figuráis, si sois la solicitante de envío o de apoyo, desde luego podéis hacerlo. Si sois socio, antes la solicitante os tiene que haber incluido como socios. ¿Esta presentación estará disponible? Pues, puedo... La idea es que este webinar se suba a la página de YouTube del INJUBE. ¿De acuerdo? Y en cuanto al power, a la presentación, vale, voy a corregir los pequeños errores que he detectado y la podemos colgar en documentación en la web, en la nueva web del cuerpo europeo del INJUBE. Pregunta Ruth, ¿qué han iniciado el proyecto en octubre? Pero no habíais enviado invitación formal a los jóvenes, ni los hemos metido aún en la móvil y tool. ¿Podemos hacerlo ahora? Sí, tenéis que hacerlo ahora. ¿De acuerdo? Mucho ojo con esto porque yo creo que la Comisión Europea va a empezar a ponerse estricta con este tema. Entonces, siempre, por favor, antes de que vengan los jóvenes, que estén... Que hayan aceptado la invitación formal y que estén en la móvil y tool. De todas formas, esto viene en la guía del programa. Por favor, la guía del programa es nuestra biblia. ¿De acuerdo? Trabajadla bien, leerosla bien, porque al final se nos pueden olvidar cosas que a lo mejor... No parecen graves, pero terminan siéndolo. Podrías enviar el enlace donde encontrar el modelo de acuerdo de voluntariado. Está en el antiguo... Ahora mismo está en las dos webs, tanto en la de Erasmus Plus, que está en... Creo que arriba a la derecha... A ver, vamos a buscarlo. O bueno, vamos a meternos en la nueva del cuerpo propio de solidaridad y así la veis. Vale, pues mirad, aquí, si os veis a recursos... Veis la pantalla, ¿verdad? Si os veis a recursos... A ver, la verdad es que la web esta la hemos lanzado hace muy poquito, hace menos de un mes. Entonces sí que es verdad que le faltan muchas cosas. Mira, aquí, en resoluciones de concesión, anexos para los convenios del cuerpo propio de solidaridad 2019. Entonces ahí te descargas un zip, ¿vale? Y uno de los documentos del zip, creo que es el anexo 5, es el acuerdo de voluntariado. Creo que me he perdido, pero ¿cómo se vincula el participante a la actividad en Mobility Tool? Es muy intuitivo, ¿vale? Es fácil en Mobility Tool. Hay una guía... De todas formas, hay una guía de Mobility Tool. ¿De acuerdo? En principio es seleccionar la actividad, añadir participante y seleccionas al voluntario que quieres añadir. ¿Vale? No tiene mucho misterio. ¿Sigue siendo la evaluación intermedia solo para proyectos de más de 6 meses? Sí, efectivamente. En el Mobility Tool me aparece un proyecto de la segunda ronda. Escribe por favor a gestioncesa.robenhub.es Pregunta Conchi que en la solitud pusieron países de llegada de voluntarios desde Alemania e Italia. En una formación CES hemos contactado con otras entidades de otros países interesadas. ¿Se puede modificar el país de llegada? Podéis solicitarlo, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que verificamos es que no se modifique el espíritu o la filosofía del proyecto. ¿De acuerdo? La naturaleza y objetivos del proyecto. A veces nos han pedido cambiar el país de destino de los voluntarios. Bueno, pues es que claramente eso modificaba toda la naturaleza y los objetivos del proyecto, con lo cual se denegó. Si lo justificáis bien y acreditáis que no se modifica la naturaleza y objetivos del proyecto, se podría aprobar. Pregunta Daniel que tiene dudas si después de añadir los participantes, si de hecho están dados de alta en Mobility Tool. No, para que estén dados de alta en Mobility Tool como tal, tienen que estar vinculados a una actividad. ¿De acuerdo? Tienes que crear lo que la comisión llama las participaciones. En la Mobility Tool no me deja añadir a los participantes, solo me deja incluir a los acompañantes. Eso es porque los participantes ya no se añaden, sino que se vuelcan desde PAS. ¿De acuerdo? Entonces tienes que pinchar en el botón de Retrieve Now, Recuperar Ahora, que es el botón ese que está arriba a la derecha. Lo puse en la presentación. ¿Vale? Claro, primero tenéis que haber enviado la invitación, el joven la tiene que haber aceptado y luego tienes que pinchar aquí en este botón, Recuperar Ahora, y entonces se os vuelcan directamente los participantes desde Mobility Tool, perdón, desde PAS, desde el portal del cuerpo a la Mobility Tool. Pregunta Gloria, si presentamos un proyecto en febrero de 2020, ¿podríamos recibir a los voluntarios a partir de junio? Sí, a ver, todo esto viene en la guía, ¿vale? Ahora mismo no tengo las fechas en la cabeza, creo que sí, pero comprobadlo en la guía, por favor. Sí, el 1 de junio, el día 1 de junio. El día 1 de junio, me dice que sí que tiene las fechas en la cabeza. Bueno, la ronda 3 y hasta el 31 de mayo, la 1 y el 9. Vale, el proyecto tiene que empezar a partir del 1 de junio, ¿de acuerdo? El proyecto y luego la actividad puede empezar una vez, por supuesto, que haya empezado el proyecto. Me sorprende que en ningún sitio se estipule cuánto hay que pagar a las organizaciones de apoyo. Pues no, ya desde que está en marcha el cuerpo europeo ya ese dato no aparece en ningún sitio. O sea, es un acuerdo interno entre organizaciones. ¿De acuerdo? A ver, pregunta Gloria. ¿Se están haciendo proyectos de encuerpo con voluntarios locales? ¿Con voluntarios nacionales? Sí, sí, tenemos algunos. No muchos, pero tenemos algunos. ¿De acuerdo? Es importante que cuando os editéis un voluntario nacional justifiquéis bien cuál es el valor añadido europeo. Porque si no, el evaluador probablemente deniegue ese voluntario nacional. Goretti pregunta, ¿en el paso inicial es posible elegir los socios una vez que ya has elegido los voluntarios? Sí, en el formulario de solicitud únicamente tiene que figurar obligatoriamente como socio la organización de acogida. ¿De acuerdo? Ah, ya me acuerdo de lo que os quería contar antes. Efectivamente, en el formulario tiene que aparecer obligatoriamente la organización de acogida. Si es la solicitante, pues ya está. Si no, si la que solicita es una entidad de apoyo, pues hay que indicar cuál es la organización de acogida. Y luego, ¿cómo seleccionáis después a los socios? Es una cosa que no nos atañe. ¿De acuerdo? Lo importante, eso sí, es que todos los socios están definidos una vez que se inicia la actividad. ¿Vale? Y esto es muy importante porque también es un criterio de elegibilidad. Y lo que os quería contar antes es que la entidad solicitante tiene que tener el sello de calidad o estar acreditada, por supuesto, antes de que se finalice el plazo para presentar las solicitudes. Es decir, si no tenéis la acreditación no podéis enviar la solicitud. ¿De acuerdo? Eso está claro. Luego, la entidad de acogida, si no es la solicitante, tiene que estar acreditada. Bueno, esto aparece en la guía de 2020, ¿de acuerdo? Hasta ahora, el resto de organizaciones tenían que estar acreditadas una vez que empiece la actividad. Pero la guía de 2020, es decir, que regirá para los proyectos que se aprueben en las futuras rondas, especifica que la entidad de acogida, si no es la solicitante, tiene que haber al menos enviado la solicitud de acreditación antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Es decir, esa acreditación no tiene por qué estar aprobada, pero sí que conviene, o sea, sí que conviene, no, sí que es obligatorio que haya al menos enviado la solicitud, ¿de acuerdo? Y el resto de organizaciones tienen que estar acreditadas una vez que empieza la actividad. Pregunta Alejandro. No tenemos seleccionado al participante, pero el proyecto ya está aprobado. ¿Podemos buscar participantes a través de PAS y mandarles la oferta? ¿O si ya está aprobado, solo se puede enviar la oferta firma al seleccionado definitivo? No, no, podéis hacer todo el paso previo de entablar contacto con diferentes personas en PAS o fuera de PAS, como queráis, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tengáis año en seleccionado definitivo, enviáis la oferta formal. ¿Se sabe cómo quedarán las acogidas y envíos de voluntarios en el Reino Unido? Pues, pues la verdad es que estoy bastante, con el tema Brexit al final hay acuerdo, ¿no? Yo creo que si hay acuerdo, al menos las movilidades en curso podrán finalizar, ¿de acuerdo? Si hay acuerdo. Si no, si se produce un Brexit duro, sin acuerdo, las movilidades se interrumpirían, a no ser que se apruebe un acuerdo específico para este programa. En el Erasmus Plus Juventud sí que hay acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, en el Erasmus Plus las movilidades en curso no se van a interrumpir, van a finalizar. Pregunta Jan, en el proyecto original hemos solicitado un apoyo lingüístico en catalán, pero al final el voluntario prefiere la OLS en español. ¿Cómo se puede cambiar eso? Notificándolo por escrito, al final, el informe final y cerrará la declaración de 150. Vale, escribid una carta formal, o con un correo electrónico suficiente. No, vale, un escrito formal firmado por el representante de vuestra entidad, explicándolo, ¿de acuerdo? Y luego en el informe final se recortarán 150 euros porque no tendréis la subvención para apoyo lingüístico. Hemos solicitado el idioma catalán para el proyecto, por lo que no tenemos licencia OLS. ¿Cómo puedo hacer para que me den acceso para hacer el test inicial de idioma? Bueno, hay dos, es una cosa que me cuestionaría mucho. O bien a través de esa subvención de 150 euros hacen una evaluación, o se le da la licencia solamente de evaluación de la OLS. Vale. ¿El criterio de uno u otro no nos hace consultar? Vale, pues, mira, esto nos lo vamos a apuntar, ¿vale? Porque es una buena pregunta, la verdad es que a mí personalmente nunca se me había ocurrido. Si puedes escribir a gestionces.es.es para que lo consultemos formalmente, te lo agradecería mucho, Manuel. Si se ha solicitado una beca extra para un curso de español en vivo, ¿tienen credenciales también para OLS? Es que Goreti, en principio, no se conceden subvenciones para un curso de español porque obligatoriamente tiene que hacerse a través de la OLS. ¿Con los proyectos del CES sigue existiendo la European Card? Pues, muy buena pregunta, Verónica. Hasta ahora no existía, pero nos ha dicho la Comisión que desde 2020 sí que va a existir. De acuerdo, el carnet joven europeo para los voluntarios del CES. ¿Podría un voluntario, en el marco de su actividad, participar en un proyecto de asmos de la propia entidad de acogida en una K1 o así? Bueno, aquí lo importante es que no haya doble financiación. Y cuando le preguntamos a la Comisión Europea, lo único que nos dice es que no haya doble financiación. Entonces, si es en sus vacaciones del voluntario, yo no veo ningún problema. Si es durante su actividad, yo entiendo que si está en el marco de su proyecto, yo sinceramente no veo problema, aunque a lo mejor sí que convendría que esos días que el voluntario ya recibe financiación a través de una acción de Erasmus+, pues se descuenten en el informe final para que no recibáis subvención por los dos lados. ¿Se puede armar el proyecto por más tiempo a un mismo voluntario? En principio, no. De acuerdo, al final no os van a dar más subvención que la que se os ha aprobado en la solicitud. Pregunta sobre SIGNA. ¿Será la responsabilidad de la asociación de acogida en toda Europa? ¿Las asociaciones de apoyo españolas ya no pueden dar de alta en SIGNA? Pues es que la guía, en muchas funciones, en realidad, la guía del CES no es clara respecto a si las funciones tienen que hacerlas, la de apoyo o la de acogida. ¿De acuerdo? Yo entiendo que van a poder hacerla cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Y que dependerá del acuerdo interno entre las dos organizaciones o entre los socios. ¿SIGNA se encarga de cubrir al voluntario durante sus vacaciones? Sí. Nuestra organización no puede enviar invitaciones a través de PAS. Cuando iniciamos sesión como administradores no se nos ofrece la opción de contactar con voluntarios. Vale. Todas estas incidencias concretas, por favor, escribid a gestioncesa.robenjue.es. Sí, porque no meten el correo de contacto de acreditación. Meten otro correo electrónico. Probablemente sea porque no estéis metiendo el correo electrónico de la acreditación. Pero entonces no tendrían acceso a PAS de ninguna forma, en ningún caso. No lo sé. Probablemente sea porque estéis accediendo con un correo electrónico que no toca. ¿De acuerdo? De todas formas, escribid a gestióncesa y lo vemos. En el caso de modificaciones en las fechas de llegado salida de los voluntarios, ¿cuál es el procedimiento para devolver el dinero de la subvención que hemos recibido de más? Una vez que hagáis el informe final, se ajusta en el 20% que os falta por cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ajustamos y a lo mejor en vez del 20% os damos solo el 5 o el 10, lo que corresponda. Si el voluntario tiene que trabajar en otra comunidad autónoma, ¿está asegurado? Sí. ¿Los voluntarios nacionales e internacionales pueden ser participantes de proyectos solidarios? Sí. Si se ha firmado el proyecto, pero es necesario cancelarlo más tarde por dificultades de gestión por parte de la organización, ¿existe alguna penalización? No. Ahí en Mobility Tool tenéis que poner que se cancela el proyecto sin haber generado gastos. ¿De acuerdo? Y nos tenéis que devolver todo el importe de la subvención. Hola, en la invitación final a los voluntarios no nos deja modificar el cambio de fecha y duración de proyecto. Por lo tanto, no podemos enviar la invitación formal. ¿No os deja modificar? Vale. Me dice Irene que lo tenemos que cambiar primero nosotros en nuestra herramienta interna y luego ya lo volcamos en Mobility Tool con las fechas correctas. ¿De acuerdo? Entonces, escribid a gestioncesarobenjueve.es. Si los jóvenes llegan en junio, ¿hasta cuándo tenemos para poner a los voluntarios en la Mobility Tool? Pues antes de que lleguen. Antes de que empiece la actividad. ¿Tenemos ya la guía en español? Sí, la tenemos. ¿Desde hace cuatro días o cinco? ¿De primera vez? Sí, está en la nueva web del Cuerpo Europeo de Solidaridad. No nos ha dado tiempo aún a difundirlo en redes, ¿eh? Perdona. Si un voluntario quiere dejar el voluntariado por razones personales, ¿cuál es el proceso de nuestra parte como organización de acogida? Bueno, pues simplemente tenéis que comunicarlo a vuestra comunidad autónoma y a nosotros y al INJUVE y si aún queda tiempo suficiente hasta el final del proyecto y os apetece, podéis intentar buscar otro voluntario que lo sustituya por el tiempo que queda hasta la finalización de la actividad. Nunca más. Ah, y también tenéis que enviarnos la renuncia formal de los voluntarios firmada por los voluntarios. ¿De acuerdo? Hola, estamos intentando meter las organizaciones en Mobility Tool y ahora nos piden OID de las organizaciones y nosotros solo tenemos el PIC. ¿Debemos pedirles a ellos estos datos o cómo lo conseguimos? Vale, en el nuevo sistema de registro de organizaciones hay una herramienta de búsqueda, entonces si buscáis por el PIC, búsqueda avanzada y ponéis el PIC, os sale automáticamente el OID de la organización. ¿Hasta cuándo podremos seleccionar voluntarios de la ronda 1 y 2 de 2019? He tenido problemas de selección por desistimiento de los voluntarios. Pues lo importante es que tu proyecto se ejecute en plazo. ¿De acuerdo? Con lo cual hasta que empiega, puedes retrasar el inicio de la actividad todo lo que te quepa dentro del plazo máximo en el cual se puede desarrollar el proyecto. Pero no más. ¿Vale? Las fechas aparecen en la guía. Las fechas que aparecen en la oferta formal pueden ser aproximadas. Bueno, yo entiendo que sí. De acuerdo, de todas formas, cuanto más exacto sea todo, mejor. ¿Los propietarios de pisos no les gusta alquilar asociaciones y prefieren alquilar un particular? ¿Es posible que el titular del contrato de alquiler haga una factura en su nombre para justificar estos gastos? No veo problema. Para acreditar las salidas de catalán, tenemos que adjuntar en el informe final las facturas de los cursos de catalán. Pues, mira, el anexo 3 del convenio y subvención es el que te dice cómo se justifica cada una de las partidas. Yo creo recordar que no, que para el apoyo lingüístico no hace falta aportar facturas. ¿Vale? Pero sí que las guardadlas por si hubiera auditoría. Bueno, miradlo en el anexo 3, ¿vale? Bueno, miradlo en el anexo 3 al convenio, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si en la movilitud aparece un presupuesto declarado mayor que el concedido? ¿Cómo un presupuesto declarado? Porque os habéis gastado más de lo que se os concedió. Eso en principio no se puede, ¿vale? O bueno, podéis, pero en ningún caso la subvención va a ser mayor que la que se os concedió en su momento. Se hace un ajuste de presupuesto en informes finales y se le ofrece a él. O se devuelve el informe final porque no es una cantidad superior o bien se hace un ajuste que debe aceptar. Vale, lo que haríamos sería un ajuste nosotros en vuestro informe final para reducir el gasto declarado y equipararlo al gasto concedido, a la subvención concedida, ¿de acuerdo? Y luego vosotros tendríais que aceptar ese ajuste. Es que por normativa no podemos conceder más una cuantía mayor a la que se concedió. ¿Cuál es el proceso para cambiar de asociación de envío? Para tener un voluntario de otro país, pues tenéis que buscar otro voluntario, otra organización de envío y comunicarnoslo, ¿vale? Lo tenemos que aprobar previamente, por favor. Una carta formal. ¿Y el nombre y qué? ¿Y el nombre y qué? Sí. Tenéis que solicitar el cambio, ¿vale? Diciendo cuál es la organización que ya no va a ser socia, cuál es el nombre y el OID de la nueva organización socia para que nosotros valoremos el cambio, en su caso lo aceptemos y lo incluyamos y lo volquemos a MobileTour. ¿Para voluntarios norteamericanos pero que no tienen NIE? No entiendo bien la pregunta. ¿Puedes recordar cómo era para el informe final, tanto de voluntarios como de la organización solicitante? El informe final se hace a través de MobileTitool. ¿Los voluntarios acceden a MobileTitool? Ah, ¿y cómo hacen el informe final? No, ella se le manda un informe como una evaluación. Un correo electrónico. Que se lo manda automáticamente a MobileTool. MobileTitool manda a los voluntarios un correo electrónico para que hagan su informe, ¿de acuerdo? Y vosotros como organización tenéis que hacer el informe final a través de MobileTitool. Me salto las preguntas que ya he respondido. ¿Vale? Ah, vale. Daniel, ahora entiendo tu pregunta. ¿Si voluntarios norteamericanos se pueden incluir? Bueno, aquí el criterio es la residencia, ¿de acuerdo? Tienen que ser residentes o en un país del programa o en un país socio. Estados Unidos no es un país del programa ni país socio. Si el chico reside en Estados Unidos, no. Pero si reside en cualquier país del programa o en cualquier país socio, sí que podrían participar en el programa. Vale, Monse. Las incidencias a gestión CES, ¿de acuerdo? Si se seleccionan después las organizaciones de apoyo, ¿cómo se gestionan los flujos? Igualmente, los países de envío tienen que estar definidos. También se pueden elegir una vez elegidos los voluntarios. A ver, yo creo que al evaluador siempre cuanto más especifiques en el proyecto, más le va a gustar. Es verdad que no es obligatorio especificar ya en la solicitud cuáles van a ser los socios o los países de origen de los voluntarios. Pero bueno, cuanto más podéis especificar, yo creo que como norma general, mejor. Lo que no entiendo es tu primera pregunta. Si se seleccionan después las organizaciones de apoyo, ¿cómo se gestionan los flujos? Es que ten en cuenta que cuando empieza la actividad, las organizaciones de apoyo ya tienen que estar seleccionadas. En todo caso. ¿Vale? O sea, un voluntario no puede venir sin que haya una organización de apoyo seleccionada. El correo para resolver incidencias es gestionces arroba enjuve.es. Os lo pongo aquí de fondo. Este, ¿vale? Nuestras acreditaciones terminan en diciembre de 2020. ¿Es aconsejable acreditar de nuevo? Bueno, os informaremos sobre cómo va a ser el tránsito de un periodo de programación a otro. ¿De acuerdo? Desde 2021, efectivamente, en principio, las acreditaciones y sellos de calidad actualmente vigentes dejan de ser válidos en 2021, pero la Comisión Europea nos va a explicar a las agencias nacionales, nos va a transmitir cómo va a ser el proceso. ¿De acuerdo? Porque probablemente a muchas organizaciones el nuevo sello de calidad se les conceda automáticamente. Probablemente. ¿De acuerdo? Aún no está definido bien cómo va a ser el procedimiento, pero os informaremos puntualmente. ¿Vale? Todas las incidencias concretas me las salto. ¿Vale? Escribir, por favor, a gestión CES. La acreditación de sello de calidad tarda entre dos y tres semanas. Para añadir, si el voluntario rechaza participar en el proyecto, pues hay que empezar de nuevo para añadir una nueva persona. ¿De acuerdo? ¿Hay tutoriales de funcionamiento de Mobility Tool en vídeo? Pues hasta donde yo sé, no. Bueno, pero sí que hay una guía muy completa. Como asociación de envío, ¿puedo entrar en la Mobility Tool de la asociación de acogida para dar la alta insignia? Bueno, el alta insignia de Mobility Tool aún no está en vigor. ¿De acuerdo? Será a partir de enero, en principio. Y no es que tengas que entrar en la Mobility Tool de la asociación de acogida. Es que si tú eres de envío, eres de apoyo, la solicitante, que entiendo que será la de acogida, te puede incluir a ti como socia y entonces tú ya desde tu Mobility Tool, en principio, podrás dar de alta al voluntario insignia. Cuando en Mobility se pregunta si es fuerza mayor en participantes, ¿a qué hace referencia? Bueno, pero entiendo que hablas de abandono de proyectos. Fuerza mayor es cuando es un acontecimiento que, bueno, pues que justifica sin ninguna duda que el voluntario haya tenido que abandonar. De todas formas, en la guía del programa viene definido con más exactitud. Si una voluntaria termina antes de la fecha indicada debido a que la organización de acogida no puede asumir los gastos, ¿qué ocurre? Entiendo que el presupuesto se recorta en función de los días de diferencia, ¿no? Bueno, por supuesto, la subvención se recortaría, pero esto es un problema bastante gordo. Lo que me estás planteando, por favor, comunícalo urgentemente a tu comunidad autónoma y a nosotros por correo electrónico, porque es una anomalía bastante importante. ¿Cómo se justifican los gastos de inclusión de un voluntario con dificultades por diferencias culturales? Te refieres a la partida de apoyo y la inclusión, ¿no? Los seis euros al día por participante. En principio, estos gastos no hay que aportar facturas, ¿de acuerdo? Se supone que esta partida es para reforzar las tutorías y el apoyo que necesitan este tipo de jóvenes. Y en cuanto a la justificación, si se os selecciona para una auditoría, pues sería simplemente acreditar o demostrar todo en qué ha consistido toda esa tutoría reforzada y ese apoyo reforzado. Siempre vais a enviarnos un aviso por correo avisando que termine el proyecto y para qué fecha tenemos que enviar el informe final. Creo que es la propia aplicación la que envía el correo automáticamente. ¿Dónde se solicitará la Youth Card a partir del 2020? Pues no lo sé, Álvaro. No te sé decir porque como aún no está en marcha, supongo que la comisión nos lo comunicará oportunamente y os lo trasladaremos. En caso que al voluntario no le guste su habitación, ¿cuál es su sugerencia? Bueno, este tipo de incidencias son las que me refería antes. Contactar con los técnicos de vuestras comunidades autónomas, ¿de acuerdo? El programa no establece una norma clara al respecto. Yo creo que al final tiene que ponerse el sentido común. Una voluntaria nuestra se fue... Goretti, sí, si una voluntaria se fue... La pregunta es, una voluntaria nuestra se fue en octubre, entonces podríamos incorporar otra voluntaria hasta marzo que finaliza el proyecto, tendría que ser del mismo país de origen, podría ser de España. A ver, cambiar voluntarios internacionales por voluntarios nacionales somos muy restrictivos, ¿de acuerdo? Porque consideramos que si en el proyecto no se planteó que hubiera un voluntario nacional, no tiene sentido que más adelante se incorpore uno, ¿de acuerdo? Cambiarlo por uno internacional sí que sería posible. No tendría que ser del mismo país de origen, pero si no es del mismo país de origen, necesitáis otra entidad de apoyo. ¿Podemos ver a Irene para ponerle cara? Otro día, otro día, dice. La evaluación final de la OLS es obligatoria, ¿qué pasa si el voluntario no la hace? Pues procurad que la haga, ¿vale? A ver, en principio no pasa nada. En la pantalla de inicio de la Mobility Tool no se incorporan en el presupuesto los nuevos 225 euros de apoyo a la gestión. Por lo tanto, no coinciden presupuesto concedido y presupuesto declarado. ¿Por qué? Sí, en la pantalla de inicio de la Mobility Tool no se incorporan en el presupuesto los nuevos 225 euros de apoyo a la gestión. Por tanto, no coinciden presupuesto concedido y presupuesto declarado. ¿Por qué? Pues porque no está juntando al participante. Si no, aparecería. Bueno, escribe a gestioncesarroenjuve.es y lo vemos, ¿vale? Probablemente sea porque no has metido al participante en la actividad. El Youth Pass lo tiene que rellenar el voluntario o la organización de acogida es la que tiene que hacerlo. En principio, el Youth Pass lo hacen los voluntarios, ¿de acuerdo? Sobre todo la parte de las competencias, pero sí que tenéis que ayudarle a realizarlo. Y luego, ¿quién entra a la plataforma Youth Pass? Entran las entidades y entran los participantes. ¿Los dos? Vale, y luego, ¿sí? Sí, los participantes pueden rellenarse Youth Pass. Vale, en la plataforma Youth Pass pueden entrar tanto la organización como el participante. ¿Hay que enviar el Youth Pass a través de Pass? No, el Youth Pass se expide a través de la plataforma Youth Pass y luego el otro certificado, un segundo certificado, el de participación en el programa, que ese sí se emite a través de Pass. Goretty, me estás planteando aquí una cosa que no entiendo. Con el proyecto del año pasado, el no existir guía CES ni anexos con contratos, sí que existía guía CES. Por supuesto que existía una guía del programa, si no, no habría sido posible conceder subvenciones. Ni anexos con contratos, también existían los anexos a los contratos. Nosotros realizamos un contrato en el que acordamos que recibían 5 euros al día para los fines de semana que no estuvieran en la casa. Pero no contemplábamos las vacaciones. En la guía actual refleja que hay que pagar 5 euros al día por vacaciones. ¿Tendríamos que pagarlos a los del año pasado? Sí, sí, porque era una obligación igual. ¿Por qué Suiza está incluida en los proyectos de Erasmus Plus y no en el CES? Pues porque la Comisión Europea es un programa nuevo y la Comisión Europea ha llegado a un acuerdo con Suiza en Erasmus Plus, pero no en el CES, son dos programas totalmente independientes. Si el voluntario ha estado menos de dos semanas y ha abandonado, subvencionable, sí, en principio sí. Aunque lo ideal sería ahí que recibierais a otro voluntario. Las organizaciones ya acreditadas, ¿necesitamos solicitar el sello de calidad? Bueno, como he dicho, el sello de calidad, tanto la acreditación como el sello caducan a finales de 2020, ¿vale? Ya os explicaremos el procedimiento que tenéis que seguir. No te he entendido con las respuestas sobre los voluntarios trabajando. ¿Pueden tener contratos dentro de la misma empresa que los acoge y ser voluntario y trabajador? No, eso no. Lo que quería decir es que si un voluntario los viernes y sábados en su tiempo libre quiere trabajar por la noche en un bar poniendo copas, que en principio no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Siempre que ese trabajo no interceda con su actividad de voluntariado. ¿Tiene la Agencia Nacional previsto organizar alguna formación en la comunidad autónoma de Extremadura? Pues eso habría que preguntárselo al técnico de la comunidad autónoma. Para la solitud de proyecto tenemos un problema para que se guarden los cambios después de haber obtenido el IDE. Ya le he mandado un correo a gestión CER. Gracias, Irene, por tu ayuda. No te entiendo. ¿Cómo para que se guarden los cambios en la solitud de proyecto? Perfecto. Vale, asegúrate bien de que en los filtros arriba, cuando accedes a la plataforma de los formularios, seleccionas la ronda 1 de 2020. Vale, a ver si te aparece ahí el proyecto guardado, el formulario guardado. Please, ¿cuál es el correo para incidencias de YouthPass? Pues eso supongo que en la propia plataforma YouthPass habrá un correo de contacto, ¿vale? Una asistencia técnica. En otros, es decir, ahora mismo. ¿Ya se están implementando proyectos de prácticas y empleo? Sí, se están implementando ya proyectos de prácticas y empleo. Creo que hemos aprobado en total a lo largo del año 6 o 7. Vale. Me dice Estela que no hay correo de YouthPass. Tiene correo de asistencia técnica de YouthPass. Bueno, escribe a gestioncesarrobenjue.es también, ¿vale? Y te nominamos. Que lo vio contigo y no lo logró acceder a YouthPass. No, el problema es que, si es la misma persona, el problema es que no metía bien las claves, que las claves las tenía mal. El problema es que me dicen que es que las claves estaban mal. Que quería darme las claves. Sí. Bueno, de todas formas... Que quería darme también a la participante para que entrara. Dile que me escriba y hablamos. Cuando hablas de trabajar en un bar, ¿te refieres a trabajar en negro? Por supuesto que no. Me refiero a trabajar legalmente. Pero es que un ciudadano comunitario, ahí evidentemente habría que ver si tiene permiso de trabajo. Si es un ciudadano comunitario, sí que tiene. Si es un ciudadano extracomunitario, pues habría que ver si tiene permiso o no para trabajar. Pero, por supuesto, nunca en negro. Estela, escribe a gestionces, porfa. Mira, dice Esther que en la guía de YouthPass aparece ese contacto. Ese correo de contacto. Echale un vistazo a la guía y ahí lo tienes. ¿En los proyectos de equipo existe un máximo de presupuesto para ser aprobados? Como un máximo. No entiendo tu pregunta. A ver, a veces por disponibilidad presupuestaria hay que hacer recortes. ¿Vale, Carmen? Pero, en principio, la guía no dice nada al respecto, creo. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir a este kick-off, ¿de acuerdo? Que intentaremos hacer con más frecuencia, intentaremos repetirlo después de cada ronda. Para aclarar todas vuestras dudas relativas a la gestión de los proyectos. Cualquier duda, ya sabéis, que podéis escribir a gestionces, arrobenjove.es. Irene y Cristina, que son las gestoras de proyectos, os atenderán encantadas. Que paséis buenas fiestas y espero que vuestros proyectos en el marco del cuerpo sean un exitazo, ¿vale? Un abrazo y felices fiestas a todos. Gracias.